Hoy tenemos un invitado muy especial, aparte de la presencia de mis compañeros Carlos Ordóñez y Julio Núñez. Le damos la bienvenida a Emilio Izaguirre, uno de los jugadores de más experiencia, recorrido, liderazgo que hay en el país, en la selección de Honduras y en este caso pues también de Motagua. Hemos pensado en Emilio porque también es de estos futbolistas que pudieron cumplir un sueño, poder jugar un partido de Champions. Escuchar ese himno de la Champions mientras va caminando, mientras llega un partido de estos que realmente uno quisiera como espectador ver, imaginen solo jugar. Bueno, mañana vuelve la Champions y por eso tenemos con nosotros a Emilio Izaguirre para compartir este y otros temas más. ¿Cómo estás Emilio? Buenas noches. Buenas noches Jimmy, buenas noches Don Julio, buenas noches Carlos, bendiciones. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para lo que sea. Emilio, 2010 después del Mundial usted llega al Celtic de Escocia, un equipo grande, un equipo con mucha historia y se da esa oportunidad, esa posibilidad de también competir en torneos internacionales. Cuando finalmente se da su estreno, cuando finalmente puede llegar a debutar y escuchar ese himno de Champions, cuéntenos un poco las sensaciones, las emociones que llegó a sentir enfrentando a un Benfica, después llegando a enfrentar a un Barcelona y que generó que todos estuviéramos con esa expectativa de verlo a Emilio con esa camiseta y jugando este torneo de élite. ¿Cómo es la Champions? Bueno, es una historia muy bonita la que me pasó, lo que me pasó fue una historia muy linda, la puedo decir, mi familia lo sabe, yo creo que yo tengo, bueno, de uso razón, siempre fue fútbol, siempre soñé con jugar profesionalmente, jugar para mi selección, jugar en el extranjero y me recuerdo que yo tuve, bueno, tuve muchos años, mi papá estuvo en Alemania estudiando, estuvo tres años. Y él me trajo una camisa del Bayern y de la selección de Alemania, entonces yo siempre seguía al Bayern. Y me recuerdo que antes no teníamos cable, yo creo que mi primer partido, si no me recuerdo, fue en el 2002, ya cuando ya estaban las menores de, ya estaban ya en la selección de Mutagua, me recuerdo, y estamos viendo la final de Leverkusen en Real Madrid en el 2002. Yo iba con Leverkusen por lo que pasó, que mi papá siempre me mandó cuando estuvo ya de Alemania y del Bayern. Y así, ya siempre, con ese sueño de querer estar ahí, un partido de esos, luego en el 2003, me recuerdo, y fue casualmente el 2002 en Glasgow, me recuerdo que fue en el Anden Park. Y ahí, me entiendo, y siempre se me quedó eso, la primera final que mire en el 2002, luego el 2003, Milan-Juventus, 2004, Oporto-Mónaco. Y así, siempre seguía la Champions League, siempre deseaba estar ahí, luego en el 2007, el Milan-Liverpool, 2008, Manchester City, y así sucesivamente. Y cada año la seguía, y siempre fue mi sueño, me recuerdo que cuando llegué a la, cuando en el 2005, nosotros estuvimos en Holanda, con la selección sub-20. Realmente, mi sueño era quedarme ahí, jugar ahí, y siempre me propuse jugar en Europa y competir contra, me recuerdo que ahí estaban los, eh, varios de, pues son figuras las que son, y han sido la selección de España. Me tocó jugar contra ellos en el Mundial 2010, y luego competir contra ellos en el Barcelona, y eso era uno de los sueños, y fue una, algo muy lindo lo que viví cuando el primer partido, me recuerdo, contra Benfica. Que estaba, que estaba Aymar, estaban, uff, grandes figuras de, de Portugal, y había uno argentino, estaba el delantero de Paraguay, Cardoso, si no me equivoco, y estaba muy nervioso, y, bueno, solo lo escuchaba por tener el himno, y luego sentirlo ahí, ese, me recuerdo que ese estadio, se equiparon, salimos a calentar, era una locura, y, y, y luego pasó el himno, y fue algo, algo muy lindo, yo creo que fue una de las bendiciones más grandes de lo que más pasaba en el fútbol, y, y luego ahí ya me acostumbré, y seguí, escuchando muchas veces ese himno, y competir contra grandes, equipos y grandes jugadores. Si uno, uno se pone de pie cuando escucha el himno de la Champions, está en la casa, y uno se emociona, y también se pone ahí a, 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 como que si fuese un jugador más. Pero bueno, acá estoy con Carlos y con Julio, que también tendrán algunas preguntas para, para Emilio, Carlos. Así es, Emilio, nosotros lo vemos desde la distancia, ¿verdad? Vos has estado ahí en los terrenos de juego, has vivido el ambiente. ¿Cómo es la Liga de Campeones? ¿Cómo se vive la Liga de Campeones en Europa? ¿Cómo lo vive, por ejemplo, cada país? ¿Cómo lo vivía el Celtic? ¿Cómo se vivía en los estadios donde fuiste? Ahí en el, en, en, en el Noucan, en Portugal. ¿Cómo se vive este torneo? ¿Cómo lo vive la gente en Europa? Es un mundial, es un mundial de los mejores equipos de, de Europa. Es un mini, es un mundial, le podemos decir. Yo creo que cada equipo, creo que todos los equipos, hasta los equipos más grandes, se pelean por, porque los 32 equipos que ahí reciben, si no me equivoco, 13 millones de, de libras cada año. Y los equipos como Celtic, los equipos desean tener ese, ese ingreso. Yo creo que desean estar en la Champions porque reciben mucho dinero por la UEFA y, y desean competir contra equipos como Barcelona, como Madrid. Y, 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 y le, y a nosotros, los jugadores, efectivos y los técnicos nos, nos incluyen eso en nuestra, en nuestra, en nuestra mente, que nuestro sueño es pelear. Grande es competir contra los mejores y tratar de ser los mejores. Y yo creo que ese, la afición, una locura de, 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 de querer lo que nos pasó a nosotros en el 2012. No recuerdo que el, el equipo le ganó a Barcelona, a, a Manchester City, que le empatamos 3 a 3. Una locura, cada partido ese no, es como un, como le digo, un mundial que lo esperan cada, cada, cada año. Lo esperan que visiten la ciudad, que hagan partidos tan intensos. Y lo, 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 lo más lindo de todo es que todo el mundo lo mira. Y eso es lo que desea cada jugador, que lo miren en todo el mundo, que lo reconozcan, que no, no le digan lo bailaron o lo golearon, sino que le ganamos a ese equipo. Y eso es lo lindo, eso es lo lindo que, que disfrutamos, que nos incluyen cuando nosotros llegamos, que es pelear en la Champions. Y el Celtic ganó una Champions, y ese era el sueño de volver a ganar una Champions. De, de estar en el, en el 2003, creo que no me equivoco, pero era la, la final de la Europa. Me acuerdo que ese es, y desean volver, desean pelear partidos grandes, desean pelear finales, y esa es la mentalidad del equipo donde estuve. Emilio, gracias por someterte a esta entrevista, a esta hora de la noche. Saludos a tu familia. La Champions tiene dos fases. A mí me gustaría que me dijeras, y le dijeras a la gente de fútbol a fondo, es diferente jugar la fase de grupos, que jugar la fase de playoff, donde el que pierde queda por el camino y solo avanza el que gana. Hay diferencias de estrategia, diferencias de planificación. La fase de grupos obviamente implica muchos viajes, y la fase de playoff implica una ansiedad por clasificar, porque es como dicen los brasileños, mata, mata, de vida o muerte, ¿no? No, es que eso es lo lindo, como le digo, eso es lo lindo de esa competencia, que cada partido uno dice voy a competir para la Champions, voy a estar, estoy en la Champions, voy a pelear por la siguiente fase. Todo eso requiere algo muy importante, requiere, no importa el rival, sino que seguir avanzando en la Champions. Yo me recuerdo que nosotros en el 2013, si no me equivoco, nosotros clasificamos a los mejores Digi-States, y nuestro sueño era pasarle a la Juventus, y ese era el sueño, y me recuerdo que teníamos una Juventus, de Pirlo, Vidal, Opa, teníamos a, que estaba Teg, no, no estaba Teg, estaba, bueno, si no me equivoco, estaba un equipazo, Juventus, como siempre, y nuestro sueño era, le habíamos ganado a Barcelona, le habíamos sacado a parte de Moscú, a Benfica, lo habíamos dejado, y fue algo, algo muy bonito, pues, lo que viví, y cada partido uno lo toma como una final, y es una final, creo que los aficionados quieren ganar, no importa el rival, si es pequeño o grande, quieren ganar un partido de Champions por el orgullo, por el respeto y por la afición de uno. De todos los jugadores, Emilio, que usted enfrentó, que usted tuvo la oportunidad de cruzarse en una cancha en juego de Champions, ¿quién fue el que usted quedó más impresionado por su juego, de todas estas estrellas que me ha mencionado? Bueno, mucho, pero yo creo que jugué partidos como amistosos, como, me recuerdo, si no, tres amistosos, y como seis de Champions, Messi, yo creo que tantas veces que jugué contra él, que es el mismo, ¿me entiendes? Que hacía lo mismo cada partido, y hace lo mismo, hace una genialidad, cada partido pone un pase perfecto, ir al marco increíblemente, y me recuerdo que Facer Forte, la muralla, lo que le dicen, porque le paró, el 2012, le paró todo a Messi, y después, no, él estaba tan enojado, me recuerdo, Messi, porque nosotros le habíamos ganado dos a uno, y Facer Forte estaba asustado, porque le tocaba ir de vuelta, allá nos metieron seis, y allá me recuerdo que querían matarnos diez a cero, y Facer Forte, me recuerdo que estaba todo nervioso, porque sabía que le había tapado todo, y que no iba a ser lo mismo, ¿me entiendes? Y me recuerdo que antes de eso, en el 2012, cuando visité el Camp Nou, me recuerdo que el último minuto, Jordi Alba nos ganó, íbamos uno a uno, al minuto noventa, y era una locura para los aficionados del Celtic, que se escuchaba, eran como 20 mil, que estaban en el último piso del Camp Nou, y nosotros con ese sueño, de sacar ese punto al Barcelona, pero yo creo que uno sentía esa hambre de Messi, que no le gusta, no le gusta perder, no le gusta que en ningún tiro, sino que todo trata de hacerlo bien, y eso me impresionó de él, pues que siempre calladito, sin decir nada, sino que siempre tratar de hacer el fútbol para el Barcelona y para él. Emilio, te ha tocado ver cómo muchos de tus compañeros del Celtic han ido poco a poco yéndose a otros equipos y teniendo un gran protagonismo, lo hemos visto con Van Dijk, por ejemplo, en el Liverpool, y lo hemos visto ahora con Kieran Tierney, ¿cómo te sientes y qué significa para vos ver que esos jugadores que estuvieron a la par tuya, que fueron compañeros tuyos, que tú los viste cuando empezaban a formarse, ahora con este joven jugador que está en el Arsenal, que quedó campeón del FA Cup, y bueno, que compartieron mensajes, ¿qué sientes? ¿qué cruza por tu mente? ¿qué sensaciones te da verlos ahora triunfar a ellos que compartieron contigo el vestuario del Celtic y que tú estuviste a la par de estos jugadores? Bueno, algo muy bonito, muy lindo, algo muy lindo, una experiencia muy bonita lo que me pasó, yo creo que cuando llegué al Celtic tenía compañeros como Giorgio Samaras, Víctor Guayama llegó, que se fue para el Tottenham, tenía a Scott Brown, que siempre es una leyenda en el Celtic, luego llegó Virgil, que estuvo tres años conmigo, el 2011 al 2014, yo creo que el Celtic siempre busca tratar de comprar jugadores y vender, en mi caso fue que muy agradecido con ellos por lo que hacían y yo miraba que los compañeros iban y querían ir creciendo en ese aspecto como Virgil, él me recuerda bien que es un gran amigo, yo creo que fuimos buenos compañeros, él jugó de central izquierdo y yo creo que aprendí mucho y él siempre aprendí mucho esa mentalidad, que él siempre quería crecer, su sueño era jugar en ser capitán de la selección de Holanda y lo es, yo creo que eso es lo que él se mentalizaba y así yo creo que así es, lo de Kidian Tierney es una historia muy bonita de mi parte, yo creo que él me admiró cuando yo llegué desde 2010 y él siempre hacía lo que yo hacía, lo que yo comía cuando él ya llegó a los, después de, yo lo conocía a los 11 años, yo llegué en el 2010 y él me admiraba, luego a los 15 años, él estaba en la reserva, él me pidió un par de tacos que todavía los conservan, unos negros, porque a él solo le gustaba usar tacos. Y luego lo de, y luego él, imagínense que él, a los jóvenes le tocaba limpiar los tacos y él me tocaba, me limpiaba los tacos a mí y él me decía que lo hacía con toda humildad y era un chico, es un chico muy humilde que todavía conversó con él, hablábamos y siempre lo aconsejo que siga trabajando duro, es una historia muy bonita para lo que me ha pasado con esos grandes jugadores, como le he dicho, que ha sido una bendición muy grande ser parte de compartir con ellos. Sí, bueno, últimamente a Kieran Terne lo hemos visto como stopper izquierdo en el último partido, el Arsenal jugó con línea de 5, Emilio supongo que lo viste, y tu ex compañero del Celtic fue stopper izquierdo, cuando siempre lo hemos imaginado en la posición que vos siempre has manejado, de lateral izquierdo, y lo haces muy bien. Él en el Celtic jugaba de stopper izquierdo, con Brendan Royer, yo jugaba a veces de carrilero, o me metían adentro, el jugaba de línea de 3, es que el problema es que en Europa, si le miran, él defiende muy bien, defiende muy bien, ataca muy bien, pero siempre le vieron esa calidad, hay un guerrero, así como le dijo David Luis, que era el gladiador de él, así puso una postal, y él la dejó en su vista, yo creo que en el Celtic jugó muchas veces de central izquierdo, porque allá entrenábamos línea de 3, jugaba muchos partidos, los partidos bravos, y él jugaba en línea de 3, y a veces me metían a mí, o en medio, y él de línea de 4, a veces jugaba de volante izquierdo, jugaba varias posiciones, y eso es lo que yo a veces deseaba, jugar en la selección varias posiciones, no solo el lateral, he deseado en Montau a tratar de que me roten, para tratar de, así, me acostumbré a eso, en Europa, a un izquierdo siempre lo tratan de hacer, más en los equipos de Gran Bretaña le gusta que roten sus posiciones, y eso le va a ayudar, él puede jugar de línea 4, línea 3, línea 5, como el entrenador, porque él lo entrega desde niño, ellos hacen eso, siempre intentan de buscarle tres posiciones, que sea un polifuncional, que es importante ahora en la carrera futbolística. Este recorrido de una parte de tu carrera, Emilio, yo creo que también sirve de mucho ejemplo para los futbolistas más jóvenes que nos están escuchando, que nos están viendo, tus compañeros de selección más jóvenes, para ver de que se pueden cumplir estas metas, yo creo que todos sueñan, o se ilusionan con ir a Europa, Ellis lo ha dicho muchas veces, quiere ir a Europa, muchos dicen quiero jugar Champions, se ven jugando Champions, y el ejemplo de tu carrera, yo creo que también les puede servir, Emilio, para saber de que si se esfuerzan, con talento, pero también con mucha dedicación, bueno, se pueden conseguir cumplir estos sueños, Emilio. Sí, primero le doy gracias a Dios, porque él me dio esa bendición de estar allá bastante tiempo, de cumplir ese sueño de jugar Champions, de también cumplir su jugador mundial, y los jóvenes, primero ser agradecidos con Dios, buscar de Dios, y luego tratar de ser 24-7, como decimos en el fútbol, yo creo que tienen que ser profesional, como lo es el joven europeo, ustedes si miran, ahí salió una entrevista de Raúl, lo que le pone a los jóvenes, es cero distracciones, fútbol total, y si quieren crecer, y eso es lo que tiene que mentalizarse el joven hondureño, de tratar de ganarse un puesto en la selección, tratar de que la selección llegue al mundial, para que ellos tengan la oportunidad de salir al extranjero, porque yo creo que en esta posición de ranking nos afecta. Muchos no sabemos, para ir a Europa, tienen que estar abajo del 50, Inglaterra, lo que nos pasó a nosotros, que estuvimos mucho tiempo, de 2006, poco, 2007, al 2015, en buena posición, abajo del 45, más o menos ahí nos mantuvimos, y por eso facilito, firmamos en equipos de Inglaterra, de Europa, porque eso es lo que piden las federaciones de esas ligas, y esperemos que la selección esté con el ranking muy bajo, para que tengan la oportunidad los jóvenes, y que se esfuercen, que se esfuercen, que pongan alto, todo está en la selección, primero en sus equipos, que lo pongan alto, y que traten de buscar la selección, y pongan alto, pongamos el alto en el nombre de Honduras, para que la selección vuelva a estar en los niveles, en los primeros lugares, no en el quinto, como estamos ahorita, yo creo que tenemos que estar en el tercero de CONCACAF, o en el cuarto, como estamos, a veces estamos arriba de Costa Rica, mucho tiempo estuvimos más extranjeros que de Costa Rica, y ahora tenemos que visualizar eso, los jóvenes tienen que esforzar, tienen que dejar todo por Honduras, y tratar de tomar esto muy serio, porque el fútbol es una bendición que muchos desean, y muchos tenemos esa bendición, y a veces nos conformamos, nos relajamos mucho. Emilio, te voy a comprometer, porque estamos haciendo una encuesta acá en el programa, por los partidos que se van a jugar ya mañana, Manchester City, Real Madrid, podrá remontar el Real Madrid, y Juventus Olimpí de León, ¿podrá la Juventus remontar? ¿Tú qué piensas? Ay, es que... Mire, Olimpí de León tengo un gran amigo, Contanos. Dembele. Él, yo tengo todas las... Él estuvo tres años conmigo, y él me daba la camisa, yo se la pedía, el 10. En la Juventus, yo siempre admiré lo de Pirlo, lo que iba a hacer ahí, jugué contra él, en la camisa, y ahí está difícil. Luego, en el Real Madrid, yo soy Barcelona. Bueno, que mate, entonces. Ya dijiste Manchester City y... Manchester City, yo siempre admiré, imagínense que yo tuve, siempre fue de admirar a Guardiola, creo que con el único técnico que yo me he tomado fotos, por la admiración, por el respeto, no he tenido pena con los demás, pero yo creo que con Guardiola, me recuerdo que el último partido, bueno, el partido que yo fue contra Manchester City, uno a uno, que quedamos en Manchester, yo le fui a pedir la camisa al Kun Agüero, y una foto a Guardiola. Y fue... Y con toda la humildad, él, sí, sí, está bien, pibe, me dice, y la tomamos, y él pensaba que yo era sudamericano, y... ¿Me entiendes? Entonces, entonces fue algo bonito, pues la experiencia que he tenido, he compartido con... en los estadios en que le he comentado, y yo creo que voy al Manchester City y al Lyon, por lo que está en velo. Muy bien, ya para ir cerrando, ibas a decir algo, Julio, antes de que despidamos a Emilio. No, coincidíamos con Carlos en poner a Emilio, justamente en la encuesta que sugería desde el... Estamos en sintonía, Núñez, estamos en sintonía. No estamos tan cerca como otras veces, porque somos vecinos, pero igual estamos en sintonía. ¿Sabés qué le preguntaría al final a Emilio? Ya que mencionó el intercambio de camiseta con el Kun Agüero, ¿qué intercambio de camiseta más relevante nos puede contar? O, de acuerdo con su criterio, ¿cuál es la camisa de mayor valor que de pronto conserva Emilio Izaguirre de esas grandes batallas en Europa? Bueno, yo tengo, ¿cómo qué le puedo decir? Una 150 o 100 camisas de jugadores, de grandes figuras, de la Juventus, Pirlo, le puedo decir, de Real Madrid, que jugamos un partido de Di María. Están muchas camisas de grandes jugadores, pero la que yo, la que más conservo es la de Messi, le fui a pedir la firma de él, y él me la firmó, ¿me entiendes? Entonces, por eso lo admiro bastante, por la humildad, que yo le dije, cambiarme la camisa, y lo peor que todo, que yo le digo, dame la camisa y dame la tuya, me dijo él, y yo le digo, a ver dónde la voy a tomar. No quería dar la mía, por pena, pero sí, sí la agarró él, y le digo, firmámela, y me la firmó. Yo creo que esa es la de mayor valor, yo creo, porque la de Leo, y él tuvo la humildad de firmármela, y eso, por eso le agradezco bastante. No, y nosotros te agradecemos a ti, Emilio, por haber compartido con nosotros, nos has metido en el ambiente de Champions League, mañana son estos encuentros, así que lo vamos a disfrutar, y esperando que un hondureño nuevamente, pueda representarnos en este torneo internacional. Muchas gracias, Emilio, listo para volver a las canchas, me imagino, ya para cerrar, listo físicamente, me imagino, siguiendo también las novedades que se dan en los clubes de la Liga Nacional. Sí, estamos, como decimos en el barrio, con mucho rígido, con mucho deseo de volver a la cancha, de volver a la temporada, aunque yo no creo que ya volver a los partidos, yo he estado entrenando casi todos los días, para estar en foro, volver a competir, para jugar un clásico, que es bonito, lindo para uno es jugador, jugar contra Maratón, en el Yanke, jugar contra España, jugar contra Olimpia, algo bonito, y que le hace falta a uno, y al fútbol hondureño. Sin duda, Emilio, muchas gracias, que descanse, saludos a la familia, y seguiremos en contacto, a la espera de conocer ya cuando, entonces, Gracias.